hola qué tal y vader de jugando linux puntocom bueno vamos a ver le dije al autor que le vamos a hacer un poquito de feedback así que mejor grabó un vídeo y y voy probando el modo que ha puesto nuevo voy a jugar la extinta ya le he dicho que se ve un poquito más pequeño que la pantalla vale hay unos bordes arriba y abajo que podría aprovecharlo en este caso pues bueno creo que se puede adaptar bien a la pantalla para que pueda un juego minimalista el menú bien accesibilidad voy a quitarle los minijuegos flashes a de hd font no sé porque vale vale para quitarle a la letra y darle el pixelado al envío vídeo no hay mucho aquí que bueno tiene que un filtro para quitarle un poco a veces un poco de formación me guste me gustaría que cuando cambia a otro menú verdad bueno también un estilo de los juegos pero quizás que cerrará la y claro se va abriéndolo todo bueno vale está abriéndolo todo al final aquí tiene un poco de lío pero bueno un gusto más y va mío e audio lo tenía que subir porque estaba en medio y la verdad que no sé cómo lo iba a su otro pero yo lo escucho bajo el juego luego yo he hecho el modo historia cuando salió la demo vale bueno el modo historia tiene 200 días para crear un o una ciudad por decirlo de alguna manera y gestionada gestionar el bueno como ir luchando contra un enemigo y tal bueno pues no hace el modo en finales el modo sin fin vale que el que ha añadido precisamente para un un festival cae ahora en steam y podemos decirlo así un donde se han presentado juego con este modo no juego sin sin fin vale dice esto es un modo experimental añadido en la demo solo por diversión será muy diferente en la versión final no puede diferente crea un mapa aleatorio supongo intenta sobrevivir tanto si quiere intenta si quiere intenta el juego está hecho con godo godo 3.5 creo recorda creo el autor también vale la tierra parece prometedora pero siento la oscuridad creo que sí venga trae luz a la tierra el estilo del modo historia y pues tienes que ir despejando a ver aquí puedo poner casa dice este modo vale para cortar esto fuera la madera y puedo hacer algo más aquí no regular bueno primero ponemos ah no tenemos para comer nos vemos de casa hay muchos minijuegos vale el que vamos esto que hay aquí tenemos luz con la luz vamos desbloqueando zonas del mapa que están en niebla o están en la niebla oscura no eh necesito gente y para la gente necesito comida esto lo puedo pasar por que hago hay caballos a ver aquí tengo esto que vaca eso me puede venir bien para luego pero ahora necesito 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 vamos a poner aquí una plantación una de las objetivos es conseguir luz lo antes posible la luz se coge de sitios venga veamos esto ya no hay comida esto no viene regular porque el desierto la verdad que es un lugar un poco vamos a ver esto no sé lo que es un árbol de la vida un árbol de la vida un árbol de la vida podemos crear casas que es interesante voy a cortar más vaca aquí esto necesitamos diez personas y madera vale bueno vamos a empezar aquí a cortar un poquito venga dame más comida esto que me da esto que me da esto que me da chau chau necesitamos madera 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 no que no se puede se puede ir aumentando el haciendo actualizaciones de el centro el centro el centro alentamiento no bueno eso vamos a cortar y de aquí ya no tenemos con la griega pasamos un día que veo que con los gatillos podemos acelerar el tiempo una otra comida más comida necesitamos sitio de luz en cuenta de madera muy bien dame comida tenemos muchas personas pero necesito un sitio ya viene la lluvia mal asunto y no tengo luz no mira vamos a cortar aquí necesitamos luz 30 todavía ah ah un par recogiendo luz de aquí de aquí de aquí Se enterrabaciona no puede venir bien Mira que hay luz también Pero Venga Dame luz Bien Vale estamos perdiendo madera Claro 40 y 20 Porque no me deja espantar Que me faltan personas Eh aquí viene el aire Uff 60 Ahora tengo que luchar contra Esta oscuridad Veo Ahora se me fastidia mucho A ver si te para subirlo 20 y 20 20 y 20 30 todavía Que no puedo eliminarla ya No puedo esperar Vale Este minijuego se me da fatal Venga Venga Ok Pues se fue la Había una manera de Venga Vamos a poner aquí Más gente Vale Lo hemos subido Y podamos usar ese punto de ciencia Seguimos ahí Que muy regular Lo que hacemos Muy No, 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 no. No sé, pero había una manera, a lo mejor es cuando subo esto. Aquí me vendría muy bien poner un... 20 personas. Aquí hay luz. Pero cada vez que necesitas hacer algo pues pierdes personas, pierdes... Venga, sí. Tengo que pedir la comida. Aquí hay un grupo de refugiados, dice. Toma el grancito. No va a venir. Aquí hay un tesoro. Vale. Pero conforme voy subiendo las personas también... Pues necesito más comida. Dice... Unos. 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 Muy bien, oh, aquí ha venido. Y no tenemos. Vale, puedo eliminarlo ya. No soy tan malo con la espada, pero por alguna razón ese minijuego de la espada no controla bien el joystick. Aquí hay un mar, ¿qué dice? Vale, dame, mira. Ah, más luz aquí. Bien, bien, aquí hay vallas. Estas frutas tampoco, yo creo que a lo mejor no las veis, pero es muy... Mira, aquí también hay vallas. No sé, yo no las veo bien. Pequeñas, oscuras. Vale. Vamos a coger luz de aquí. Peu, 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 peu. No tiene el mando, podéis acercaros. Palajaros, ¿vale? Quizás necesito una iglesia. El Sigurad me da... O sea, la iglesia en el Miriam. Peu, peu, peu. Peu, peu. Peu. Peu, peu. No. Peu, peu. Bueno. ¿Dónde he parado la guerra? Vamos a... A ver... Vamos a ver si podemos subir esto. Estamos a falta de comida y de... Madera. Mmm... Esto... Dice que... Vale. Proporciona... Vamos a casarlo. Muy bien. La verdad es que no he buscado un sitio para... Venga. 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 No me ha escapado uno. Vamos a reír ahí, ¿no? Daré comida. Daré comida. De 750 y 70. Pues... Para comer... Bueno, vamos a coger luz. Ok. Ok. Vamos a cazar un poquito. Se me han escapado ahí. Vale. Necesito... Cortar. Para 40. Está un poquito feo. Necesito 20 de madera. Y... 40 personas. Venga. Vale. Vale. Ahora necesito comida. Lo voy a coger de aquí. Porque... Necesito 7 personas. Ok. Muy bien. Venga. 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 5, 2, 6. Estoy leyendo arriba lo que me va creando. Bueno. Estamos bien equilibrados. Se me ha escapado uno. Otro fallito que veo que a veces los... Niñequitos se salen de... Oh. Ahí viene... Otra tormenta. ¿Dónde está? Eh... Aquí. Let's... Ostras. Dice... Luchar. Hostia. Hostia. Madre que lo trajo. ¿Esto qué es? Me está destrozando. La nada. ¿Y ahora qué hago con esto? Me ha... Jodido un poquito. Bueno. Vamos a recuperarnos... Por ejemplo, aquí. Aquí se puede poner... Mira, sí. Dame comida. ¿Esto qué? ¿Cómo acabamos con este? ¿Qué bien? Hostia. Un monorito que vuela. Dame, dame. 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 Dame, 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 Hostia, que está aquí No Bueno Pues se ha acabado Así que el monolito El monolito No sé lo que es Pero Se deja frito Vamos a darle otra vez A ver, tener un nuevo mapa Eh A ver Voy a ver si me genera No sé si me está generando un nuevo mapa Y es maravillé ¡Suscríbete! 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 Ya lo he colado a un amigo A ver, lo voy a echar A ver, lo voy a echar Pues este mapa regular, regular La cuestión es que si Normalmente si tienes Si tienes las casas al lado No, pero si tú tienes el centro aquí de la ciudad Tiene casa alrededor Te va beneficiando de la cercanía, ¿vale? Tiene como un plus Si tú pones un molino y pones las tierras al lado Pues genera como, ¿no? Como los árboles Pues genera un... Va cogiendo, ¿no? De los... Entonces aquí podría esto... Vale Aquí pondría esto No me va a faltar comida Voy a poner esto aquí 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 Ahí es no Ni que venero Ni que ven, ni que ven, ni que ven Ni que ven, ni que ven Esto me da uno más de comida Esto me da uno más de comida Esto... Venga Un poquito de madera allí Pero응... Claro que ven... Por favor ¡Gracias! 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 Te he cogido esto ¡Pleup! 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 ¿Debería de ir pensando Mucha madera, mucha madera, mucha madera, no he conseguido madera, me he quitado el colegio, con estas dos, y en este escito, esto también, dame luz, de ahí viene, ostras, pues esta vez me ha jodido bien, pues no me ha pillado sin luz, no necesito madera, 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 vale, no necesito más madera, mucha madera, ¡Piu! 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 ¿Dónde está? Vale Ya, es que no he conseguido madera Venga No sube ¿Vas? Dame No sube No puedo que veo algo ahí No, 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 madre ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver... Pues no me ha quedado con el maldito malolito. ¡Ay, por Dios! Ol hashtag en Amador Ol why! Ol qué! Y! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay! Clock mundo en Amador Olicho en Amador Olicho en Amador Olicho en Amador Uff, qué mapas. Creo que voy a enseñar a... De modo historia. Vamos a hacer modo historia. Survival. No sé qué. ¿Qué es el survival? ¿Qué es el survival? ¿Qué es el survival? Bueno, vamos a probar este survival. Vale. Vale, el modo historia, pero con modo supervivencia. No sé. Muy bien. Vamos a ver si es todo. Vale. Vale. No hay que cazar en el bosque, nada me ha cazado en el bosque, esto ya me lo sé. Venga, vamos a probar una casita. ¡Fantástico! Eh, ilumina un par de sitios, ¿no? No, vamos a probar una casita. No, vamos a probar una casita. No, vamos a probar una casita. 10 sitios de madera. No, vamos a probar una casita. 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 Llew No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 Esto. No. Vale Un cuento y 40 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 Un cuento y 40